Todavía, sembrano, todavía, sembrano, todavía ¿Sabes qué? El martes pasado, el martes pasado Estábamos nosotros aquí haciendo nuestra labor, ¿verdad? Sí, sí, nuestra dinamiquilla Había un live muy candente Bueno, profesor Pero aún así, nosotros pudimos acaparar a nuestro público Y los ratings así, lo confirman Pero aún así, tú sabes que uno dice, dice el refrán Que si tú no puedes con el enemigo, únete a él Claro Es lo mejor que podemos hacer Entonces yo tengo aquí a Alexandra más VIP No, la MVP Ahí está Hola, Alexandra, mi amor, ¿cómo estás? Hola, Jochi, hola a todos Para mí es un placer hablar contigo, Jochi Yo te admiro mucho Yo sé que prendí la pampara el otro día Pero es algo que es muy natural en mí Alexandra, pero tú prendes la pampara cuanto tú quieres Y tienes que cantar Ella llegó ya y la aprendió Vamos a aprender esto Para mí la pampara es como un bombillo, Jochi Yo la pago y la prendo Así como lata Alexandra, pero no Vamos a estar claro, Alexandra Y ya no está bueno ¿Cómo que dejen eso así ya? Sí, Alexandra, yo creo que debemos Suelta eso Por la paz mundial Dejen eso así ya Bueno, ¿qué te digo? Es que yo respondo a lo que a mí me preguntan, Jochi Tú no quieres preguntarme algo, qué sé yo Lo que tú me preguntes, yo lo respondo No, no, no Tú sabes lo que yo quiero, Alexandra Cuidado ¿Qué tú quieres? A que tú me invita a tu apartamento ¿Para qué? A verlo Dígale que venga mejor para acá Ella inauguró un apartamento de dos millones de dólares Cuidado ¿De dos millones? Dos millones de dólares Lo que pasa es Lo que pasa es que yo tenía que mudarme Porque el otro donde yo vivía No tenía las mismas amenidades que se tienen Entonces, tanto para mí como para Charlotte Yo necesitaba estar un poquito más Para Charlotte Yo necesitaba estar un poquito más cómoda Tú sabes, no me cabían los zapatos Tengo como 600 pares de zapatos Y no me cabía Mi clóset era muy pequeño ¿600 pares para dos pies? ¿No son muchos? Ay, qué... ¡Ja, ja, ja, ja! Alexandra, una última pregunta Ya está rápido Sí, porque fue una llamada Una última pregunta Y es verdad que el tipo se te tiró No, pero no hay... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, Rochi, yo te voy a decir una cosa Tú sabes, Rochi, que yo no solo soy rubia Y tengo dos plantas de pierna Yo, además, he aprendido a hacer muchas cosas aquí Tú sabes que yo hago un rabo muy bueno ¿Esto hacés qué? Un rabo muy bueno Gracias, Alexandra Tú no puedes seguir preguntando No, 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 no. Oye, lo que vamos a hacer, Alessandra. Oye, si quieres probar ese rabo, oíste. No, no, no. Invítalo. Oye, si vengas a cocinar, tenemos buenos buenos. No, 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 no. No tengo fuerza con probar ese rabo. Gracias, Alessandra, señores. Panfarria, maestro. Claro, maestro. Panfarria, por favor, panfarria. Vamos a presentar en este programa a uno de los grandes de la comedia latinoamericana. ¿La comedia latinoamericana? No, 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 no. Uno de los pioneros dentro de la animación de la radio, de la televisión de nuestro hermano país, Venezuela. ¿Cómo? De tu país. Sí, mi país. Correctamente. Sí, confirmado. Aquí está Luis Chaten. ¡Eso! ¡Bienvenido! Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, gracias. Vamos a sentarnos para allá. ¡Venga para acá! A ver. ¡Hey, don Luis! Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Oye, pero el cuidado de que... Quiero empezar diciéndoles una cosa entiendo perfectamente... Luis, Luis, déjame decirte algo. Dime, dime. Escúchame. Señora, pero me voy a estar... Él está supuesto, Luis, a conocerte, pero no te conoce. Claro. Pero pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque él debe conocer. Porque él está casado con una venezolana. ¿A verás? ¿Quién te dijo que yo no lo conocía? Espérate. Yo estoy seguro que tu esposa sí lo conoce y tú no lo conoces. Sí, yo lo conocí. A mí me da un poco de vergüenza eso. ¿De dónde tú lo conoces? De Venezuela. Claro. ¿En Búter no es en Venezuela? ¿En Búter no es en Venezuela? Empezando. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Pero él no vive en Venezuela. Yo estoy diciendo que fue allá que yo lo conocí. Yo dije que lo conozco de Venezuela. Luis, pero qué bueno que estés con nosotros. Tú has sido una persona dentro del espectáculo. Has hecho radio, televisión, teatro, cine, de todo, es un contor el maestro Luis. Yo voy probando, no voy funcionando y voy desechando. No funciono, desecho. No funciono, desecho. Últimamente estoy dedicando a la escultura en Miami. ¿En la cultura? ¿Qué escultura? Esculpiendo. Esculpiendo, esculpiendo. Hay que tratar de todo, Jorge, hoy día. Sí, pero para eso hay que tener talento. Ese es el detalle. Ah, tú, o sea, que tú tienes talento. Ese es el detalle. Qué bien. Ahora mismo, ¿qué estás haciendo? Tú tenías un espectáculo. Tú tenías un espectáculo muy famoso con una joven llamada Erika de la Vega. Correcto, correcto. Erika de la Vega. Tuvimos un late night en Venezuela en el año 99. Pero ustedes hacían un programa. Sí, 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 un late night. A mí el formato de late night me parece fantástico. Esto es lo que me gusta hacer a mí. Yo estoy aquí como pez en el agua. Hacíamos un late night los dos en el año 99 y bueno, fíjate, tuve ese formato, me lo llevé luego a Sony Entertainment Television. Ahí hice un programa también de late night que se llamaba Ya es Mediodía en China. Luego hice otro late night. Qué buen nombre. Ya es Mediodía. Señores, es un intelectual, pónganle atención. Claro. Oye, papel y lápiz. Oye, cuando tú me hablas de nombres así, ya es Mediodía en China. Oye, bien. Lo que estamos haciendo es que es un tutorial de los late nights. Exactamente. Pero tú tenías un programa también que se llamaba Nunca en Domingo. Nunca en Domingo, sí, señor. Eso era una parodia de siempre en domingo. Absolutamente. Ese fue el primer intento de late night que hice yo en Venezuela. Correctamente. Voy a poner uno. ¿Cómo se va a llamar? El show de los sábados. Los domingos. Ahí está. Ahí está, güero. Ahí está. Déjame decirte que en España... El show de los sábados de los domingos. En España había un programa los sábados en la noche y se llamaba así y mañana es domingo. Mira. Buen nombre. Claro, buen nombre. Así es. Y tú tenías un programa también que se llamaba Ni tan tarde. Ni tan tarde, ni tan tarde. Porque era a las 11 de la noche. Entonces, ese fue el espacio que nos permitió Venezuela... Bueno, darnos a conocer Venezuela. Tanto a Erika como a mí. Y bueno, dar los primeros pasos en el tema de lo que es el desarrollo de un monólogo, ir experimentando en el camino del humor. Correcto. Durante 30 años ha sido mi vida. A nivel de mercado, Luis, o sea, con lo que tú hacías en Venezuela, ahora en Miami, por ejemplo, con tantos venezolanos que hay, específicamente en Miami, aquí en República Dominicana que tenemos tantos hermanos venezolanos, ¿cómo te ha ido? ¿Realmente vas a Venezuela, te mantienes a Miami, entras, sales, vienes aquí, ¿cómo te manejas tú? Y me gustaría ponerle un poquito más a tu pregunta. ¿Te gustaría hacerme el cabo aquí en la República Dominicana? que tú digas, oye, yo puedo venir una vez al mes, cada dos meses a la República Dominicana a hacer mis espectáculos porque la gente me quiere, me reconoce y todo. Claro, sería fantástico. A mí me encanta este país. Ahora, yo, a ver, yo no he vuelto a Venezuela en siete años. Tengo siete años que no he regresado al país. ¿Mi última experiencia de ley de allá? Luis, pero hay como mucha gente que se está devolviendo. ¿Ah, sí? No, ya han ido. No. Ya han ido. No estoy tan seguro. Oye, ¿tú sabes lo que es que regresen ocho millones de venezolanos? No, no tanto, pero yo sé de gente que ha vuelto. Claro, yo sé también mucho. Nuestro amigo Villalobos está allá en Venezuela. ¿Y tú sabes quién estaba allá en estos días también? Daniel Fue en estos días. Y Oscar de León. Oscar de León estaba allá en estos días. Y también. ¿Cantó en la serie del Caribe, Oscar de León? Olga Tañón también como que volvió acá. Mira tú, qué sorpresota. Sí, después que habló tanto me sacaron el video. Con este que está aquí no cuenten para eso. No, 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 negativo, no. Hasta tanto no cambien las cosas de mi país. Por lo menos a presentarme no voy. Yo es que sí te digo una cosa, yo quisiera volver pero a conversar con la gente para tener de primera mano cuál es la situación allá. Exacto. Yo quisiera conversar con la gente allá. Especialmente porque, ¿sabes qué? En situaciones como la de Venezuela, donde hay una dictadura como la hay allá, la gente teme comunicarse por las vías convencionales. Entonces hay que ir a la calle a hablar con las personas y yo quisiera hablar y bueno, escuchar. Correctamente. Luis, entonces ahora mismo estás haciendo el stand-up o tienes programas de radio. Ahora mismo estoy haciendo, estoy finalizando mi gira de stand-up de este show que llamé Básico. Termino este jueves. ¿Cómo se llama así Básico? Porque es mi regreso a la comedia que me vio nacer en el mundo del espectáculo. O sea, yo empecé hace 30 años hablando de cosas cotidianas, ¿sabes? Como convirtiéndome en una suerte de alternativa a la política. Pero luego sucedió lo que pasó en mi país y como venezolano me tuve que involucrar en el tema y hacer uso de mis herramientas humorísticas para ponerlas al servicio de mis televidentes y mis radioescuchas. Entonces, siete años fuera de Venezuela he intentado hacer con este show un ejercicio de depuración, digamos, dejar el tema político a un lado en el show para tocarlo por otras vías digitales. Muy bien. Tú tienes un canal de YouTube también muy activo y eso. Sí, sí. El hombre es duro porque entonces el tipo habla así porque él es como locutor. Sí, cuidado. ¿Ves que la persona que venimos de la vieja guardia vemos una luz prendida que estamos al aire e inmediatamente nos metemos el switch? Pasamos el switch y nos ponemos locutores. Nos ponemos locutores. ¿Y qué tipo de contenido haces en YouTube? Mira, yo me quedé con el gusanito de hablar sobre la actualidad. O sea, el tema del podcast a mí me fascina. Yo soy un hombre de radio desde hace 30 años entonces estas libertades que tenemos hoy día por la vida digital de tocar el tema de lo que sea de la visita a la República Dominicana sin tener el tiempo contado de la radio es lo que me gusta. ¿Te gustaría volver a hacer algún show o espectáculo con Erika? Pero claro, claro. Además, sería una reunión nostálgica que sé que muchas personas han pedido. ¿Dónde está ella actualmente? Erika está en Miami también. En Miami, perfecto. ¿Y por qué no se juntan en Miami y hacen un show? Bueno, es que ella agarró una vía, se metió un poco más en el tema de la búsqueda de la mejora personal, examinar cuáles son las necesidades y las experiencias de las mujeres. Ah, sí, 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 sí. Yo voy a atender el mercado masculino. Se metió a coach. Yo digo que bueno, que el mundo, el mundo necesita todos los coaches que sea posible. Sí, porque ustedes hasta bebían juntos y todo eso. ¿Cómo así? Pero no iba después de coach, bebían juntos. Pero ella antes bebía, ¿qué hacemos? Ella antes bebía. pero no iba el dato, profesor, porque ella es coach. Yo quería darlo. Tiene un grupo de personas que, ella iba a la de arte esta semana y dijo, porque usted dio ese dato, ya va a tener que ir ya para atrás. Mira, estamos hablando, señores, la gente tiene que seguir a Luis, a Luis en su cuenta de Instagram. Tiene 4 millones de seguidores. No, de que no me necesita Albert Benes, Eduardo Sánchez. El tipo viral. 4.5 millones. 4.5 millones. Mala vez. La primera vez que lo escucho yo de otras personas y me hace sentir bien. Sí, pero bien, muy bien. Mira, Luis, una última pregunta. Oye, pero ese tipo de verdad que tiene seguidores, a su y ojo. Ahora Luis, tú a ti te ves que tú eres una persona muy como proactiva hasta de la manera de hablar y fíjate cómo si es radio no funciona afuera, es televisión fuera, es un espectáculo fuera. Él va eliminando, él va eliminando. Entonces, ahora yo te voy a hacer una pregunta porque llegó un momento en la vida de muchos de nosotros que nos afectó a propósito de que aquí hace ya tres años que llegó eso. Y en la pandemia, ¿cómo tú te hiciste? Trancao el día entero. No vale, pero el amor de Dios, yo te voy a explicar una cosa. Yo empecé a hacer radio en Miami tres semanas antes de que comenzara la pandemia. Tres semanas. ¿Y entonces? Ese fue mi escape de mi familia. ¿Te salvaste? Todas las mañanas, yo le puse como condición a la radio, o hago el programa en la radio o no lo hago. Yo no voy a estar haciendo la cosa en mi casa. O sea, que tú ibas a la emisora. Toda la pandemia fui yo para la radio. Desde las siete de la mañana hasta las dos del mediodía. Cinco horas sin mi familia. Para poder salir de la casa. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cinco horas? Sí, 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 sí. El programa era media hora y me duraba así con el emisora. Y mi esposa lo ponía, pero yo no te escucho, que estamos en música. Se saludó. Señor, pero mira, llegó un momento en la pandemia, honestamente, Luis, que yo quería meterme en la lavadora de lavar la ropa. Por lo menos para dar una vuelta. Mira, Luis, qué bueno que estés aquí en la República Dominicana, qué bueno que estés compartiendo con nosotros. Espero de verdad que esta sea la primera de muchas visitas y de que puedas trabajar aquí. No, no, no. Yo tendré un día un choco con Luis. No, 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 por favor. Ya vienes tú. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Es temprano. Todavía.